ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810-345-0184 Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a este nuevo programa de entre ustedes y nosotros En breve va a estar llegando Jorge Enríquez Nuestro conductor estrella Saludamos también a Osvaldo Pérez Martino Y a María Luján Batallán Que hoy no podían venir Y bueno, en este día tan especial Del Día del Amigo Vamos a estar compartiendo Las próximas dos horas Tenemos un programa Bastante completo Va a estar charlando con nosotros El ingeniero Ricardo Fernández Núñez Desde España Más concretamente Desde Europa Vamos a estar hablando un poco con él De la crisis en Europa Y la guerra de Ucrania Que es un tema que Se está deslizando De las noticias Pero que sigue Más fuerte que nunca Y vamos a estar hablando también después Con la doctora María Eugenia Tallerico Que hizo una carta Sobre qué es lo que está pasando En las causas de Cristina Kirchner Y su relación con La Corte Suprema Así que va a estar explicándonos un poco eso Vamos a tener una tanda muy interesante Con el diputado José Luis Spert Analizando un poco Qué es lo que está pasando en la Argentina En particular en este momento De tanta angustia Que nos genera esta suba del dólar No tanto por el dólar Sino por el impacto que va a tener en la inflación El impacto que va a tener en el salario Y el impacto que va a tener En la vida pública de la Argentina Así como impacta esto en la política argentina Y finalmente Vamos a estar hablando Con El diputado Pablo Torello Haciendo un análisis De la situación del sector Bueno Y está con nosotros Ricardo Fernández Núñez Empresario Argentino Que ahora está Trabajando en España Así que Buenas tardes Fernando ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Espero que Mejor que acá Que hay una ola de calor Realmente Histórica Y prácticamente insoportable ¿No? Qué tremendo Acá está bastante bien Por suerte Climáticamente hablando ¿No? Después tenemos otros problemas La inflación Igual que ustedes Pero Los argentinos Los argentinos nos enteramos De todas nuestras cosas De nuestro país Este Somos Estamos No estamos en la tapa De ningún diario No No somos el ombligo del mundo Pero los argentinos Que vivimos en el exterior Vivimos con Mucho Desosiego De lo que está pasando En nuestro país ¿No? Me imagino Justo en este momento En que el mundo está Mirando para Para el futuro O sea El mundo mira Al futuro Hoy Particularmente Hoy ha sido un día Importante Desde el punto de vista De De lo que va a suceder En Europa Primero porque La Unión Europea Ha vetado Prohíbe la importación De oro ruso Y también Porque ha congelado Los activos Del Sberbank El Sberbank Es el El Yo lo conocí Como el Primer banco De Ucrania Que sabíamos Todos que Son capitales rusos Es un banco ruso Y Pero Era el primer banco De Sberbank Todavía existe Por supuesto En Ucrania Y Es ruso De capitales rusos Pero tiene una magnitud Desde el punto de vista Geográfico De todos los países Que fueron Países soviéticos Y hoy le congelaron Los activos en el exterior Todo lo que dependa Por supuesto De la Unión Europea Y hoy también La esposa Del presidente Zelensky Que se llama Olena Zelenska Es como Usan el apellido Del marido Pero lo Con Con género ¿Cierto? Ella El marido Es Zelensky Zelensky Ella es Olena Zelenska Y hoy estuvo En Estados Unidos Esto lo habrán visto Estuvo con Biden Y fue Residida en el Capitolio De Estados Unidos Y eso Tiene Correspondencia También La primera vez Que el presidente Zelensky Le pone fecha Y esto Vamos a tener que tener Todos en cuenta Le pone fecha A la expulsión De los rusos Del territorio Ucraniano El presidente Zelensky Hoy Coinciriendo Por supuesto Con la Visita de su mujer En Estados Unidos Anunció Que para el invierno Europeo Los rusos Van a estar Fuera del territorio Ucraniano Esto Es la primera vez Que yo escucho Al presidente Zelensky Ponerle fecha A la defensa Ponerle fecha A la expulsión De los rusos Siempre ha sido Y ustedes lo han visto Siempre ha sido Discursos Muy nacionales Pero también Muy Dolidos Porque La agresión rusa Lo que Busca Es Destruir Y prohibir Digamos Borrar del mapa Lo que es La nacionalidad Ucraniana En todo lo que sea El 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 límite Con Rusia ¿No? Y hoy también Para terminar Cuento De las cosas Que siempre Sorprenden Hoy también Por primera vez El ministro De relaciones Exteriores De Rusia Que se llama Lavrov Que tiene una cara Realmente Es un hombre Serio Jamás Una sola vez Yo vi Una sonrisa En una Person de manos No sé con Qué otro Estadista El El ministro De relaciones Exteriores Hoy dijo Que Si Le siguen Proveyendo Armas De largo Alcance A Ucrania A los países De occidente Entonces Dijo estas palabras Rusia Va a ir Más allá Del Donbass Y eso Realmente Marca Una especie De Posición Geográfica ¿No? De la guerra Le dice A occidente Nosotros Nos quedamos En el Donbass Pero no Armen Más A Ucrania Con armas De largo Alcance ¿Por qué? Porque han entrado Las armas De largo Alcance Y han Atacado Eso Son las noticias Han atacado Algunas Poblaciones Cerca de la Frontera En territorio Ruso Cerca de la Frontera Con Ucrania Así que Bueno El panorama Es bastante Desolador Porque Mientras Unos prometen Que va a terminar Pronto la guerra Europa Se prepara Hoy En pleno Verano Europa Está pensando En noviembre Diciembre Y está Hoy en el Anuncio De la Unión Europea De la Presidenta Del Consejo Europeo Que Llamó A Por un Lema Con un Lema Es un Discurso Que decía Primero Que Rusia Los estaba Chantajeando Con el Actima Del Gas Y que Había que Aborrar gas Para tener Un seguro Invierno Y Esto es muy Importante Porque el Programa Que tiene La Unión Europea Por lo menos El Consejo De Europa Es Proponer Una Reducción Del 15% Al consumo De gas Y ahí Empezó De nuevo Empezaron De nuevo A saltar Las alarmas De lo Que Yo Por lo Menos Para mí Siempre Digo Que Esto Tiene Mucho De Europea Pero Poco De Unión Porque España Inmediatamente Después De ese Anuncio Tomó Una Posición Y dijo De ninguna Manera Nosotros Vamos A Reducir El consumo De 15% Porque No vamos A pagar Nosotros Los La 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 Mala Tarea Que hicieron Los otros Países De la Comunidad Que no Hicieron Los deberes Para estar En la Situación Que Tenemos Nosotros La Realidad Es que Energéticamente Si bien España es muy caro Es muy cara La energía O sea El megavatio Cuesta 250 Entre 250 Y 300 Euro Según Los días Lo cierto Es que Este País Es un País Que se Ha Dotado De Mucha Capacidad De Producción De Energía Renovable Muchísima Hay Digamos Campos Solares Distribuidos Por todo El País Y Permanentemente En la Televisión En los Diarios En las Revistas Por internet Hay ofrecimientos De subsidios Para la instalación De paneles Solares Y También De La De 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 la Energía Eólica Del viento Sus molinos Grandotes Blancos Altos Pero eso ya está en manos No de las pequeñas Poblaciones Sino que está en manos De las grandes compañías Que han hecho Este Todo el sistema Bueno Buenas tardes Mientras Buenas tardes ¿Cómo te vas? Muy feliz día del amigo No te saludé Telefónicamente Porque esperaba hacerlo acá Lo estoy haciendo Por este Ah bueno Bueno pero de cualquier manera Este Yo ya cuando amanecí Y era miércoles Sabía que Este Había un amigo Con el que me iba a encontrar En el aire Que era vos Muchísimas gracias Es recíproco Te habrás enterado De un hecho que ocurrió Hoy Muy significativo Que le negaron A El presidente De Ucrania Volodymyr Selensky La posibilidad De que Hablara Por videoconferencia Con El Mercosur Un fuerte gesto Del Mercosur Fue este rechazo Ucrania venía realizando Tratativas A través del embajador De Kiev En Buenos Aires Que a su vez Es el representante Diplomático En Paraguay Y Uruguay Y había obtenido La quiesencia De esos países Pero Hubo una fuerte Y una pertinaz Negativa Por parte de Bolsonaro De que esto ocurriera Y como esas decisiones Se adoptan De forma consensuada Y acá Saquémonos la careta Saquémonos la careta Y al antifaz Si acá Se hubiera mantenido Firme la posición De Argentina Seguramente Apoyando al embajador De Ucrania En la Argentina Seguramente Se hubiera concretado Pero claro Si el cachivache Que tenemos De Presidente De la República Que no dudo Después de lo que Hemos observado Estos últimos días Y que lo es Hubiera terciado Tanto que le tiene bronca A Bolsonaro Porque es un hombre De la extrema derecha Hubiera intercedido Pero él no puede interceder Porque es el portero De Putin En América Latina Lo dijo él Quiere que la Argentina Sea la puerta De ingreso De América Latina Esto la verdad Que es muy 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 Llamativo Y sobre todo Que nos vuelve a colocar En una posición En las antípodas De lo que es El mundo occidental De lo que es El mundo Que nosotros Abrazamos Con las ideas Con las ideas De democracia Con las ideas De libertad Con las ideas Heredadas En definitiva De la revolución Francesa Hoy cuando vi la noticia La verdad que me sorprendió Porque el que el Mercosur Haya adoptado Una fuerte posición internacional Y acá Lo hicimos a mi amigo El presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou Porque desde el primer momento Se mostró Muy receptivo A todas las demandas De Ucrania Es más Yo en una oportunidad Estuve con El que viene a ser El representante De Ucrania En el Uruguay Que es muy amigo De nuestro amigo Pedro Lilic Y la verdad que El hombre estaba Haciendo una tarea Improba Pero parece ser Que fue recibido Por todas las autoridades Por recién Estabas contando De Estados Unidos En Naciones Unidas En distintos lados Y en el Mercosur Donde evidentemente Tendríamos que ser Mucho más receptivos Por empezar Por la fuerte Colonia De inmigración Ucraniana Que ha tenido La Argentina Es la segunda En el mundo Creo que tendríamos Que haber hecho Un poquitito Más esfuerzo Pero bueno Viendo las declaraciones Que hace Raimundi En la OEA Y lo que dice Alberto Fernández Que le cuesta Repetir decir Que se trata De una invasión Y habla de guerra Y es una cosa Que es un tironeo Que tiene Nos coloca justamente En una posición De estar como siempre Con las autocracias Del mundo Esto para mí Ha sido La verdad que Es muy lamentable Sobre todo Cuando uno siente Tan de cerca La causa Del pueblo ucraniano Yo creo que vos Lo verás De la misma manera Lo veo así Lo veo así Pero también Lo pienso En términos De Pensar un poco De qué es El Mercosur Hoy Cuál es El Mercosur Cuál es La representatividad Que el Mercosur Tiene Respecto En el mundo Respecto A un bloque Como puede ser La Unión Europea O como otros bloques Que se han formado En el mundo Cuál Cuál es la representatividad Y quiénes son Los que manejan Las políticas Desde el principio Se sabe Que Brasil Está alineada Con Putin No lo dicen No lo han dicho Nunca Pero lo han visitado Desde el principio Y esta es una decisión Que ha sido liderada Por Brasil Esto lo supo esta mañana Muy temprano Pero sin ninguna Trascendencia Más Porque Le han dado Un mini carácter De noticia política Porque la verdad Que Mercosur Como tal Fíjense El Mercosur Es tan poco Que El presidente Zelensky Le está hablando Ahora Al Mercosur Le quiere hablar Ahora al Mercosur Después de cinco meses De guerra Y después de haber hablado En todos los ámbitos Públicos Del mundo El Mercosur Lo dejaron Para el último ¿Por qué? Porque es como hablar No sé En el automóvil club ¿Entienden? Es decir No Yo esto Francamente No me sorprendió No me sorprendió Porque desde el punto de vista Del conjunto El Mercosur Es insignificante No hay No tiene acuerdos El Mercosur No tiene acuerdos Este Vigentes Que 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 Tracen un programa Futuro Hay dos Dos países Tres países Que tienen Algunas Algunas Previsibilidades Y los demás Bueno Sabemos lo que está pasando Lo que está pasando En nuestro país Pero de cualquier manera El El tema político Es 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 realmente Recurrente El presidente De la nación Se va a Reunir Ahora Con el presidente De Estados Unidos Es Es obvio Que No puede Ir Con La autoría De este rechazo El presidente De Estados Unidos Saben perfectamente bien Cuál es la La posición Que tiene Bolsonaro Pero El presidente De Argentina Que tiene que ir a hablar Con Joe Biden Le va Para pedirle Este Se sabe Que van a ir a pedirle Apoyo Para correr O para trazar Otro programa Con el fondo monetario Porque Como ya se viene diciendo Cuando se arregló Este programa Este programa Que está En curso No existía la guerra Y eso es una gran excusa Como para Pedir Una Mejora O una Una Un reinvento Del Del fondo monetario Porque En las condiciones que estamos No No llegan a cumplir las metas Pero Pero Muy lejos No Entonces Ya no hay Disponibilidad Ya no hay reservas La situación está muy muy grave Pero muy grave Desde todo punto de vista Porque En definitiva Hay Hay miles de millones de dólares En silo bolsa Y bastaría Un gesto del gobierno Para Motivar La liquidación De eso Si uno de los gestos Que va a tener que hacer Va a tener que desdoblar De hoy Bueno ya lo sé Van a desdoblar El mercado cambiario Para los turistas Cuando se desdobla Una vez El mercado cambiario Y ya se tiene El dólar oficial El dólar El dólar El contado con líquido Ahora viene El dólar Claro No bueno Pero ese contado con líquido O sea En definitiva Es una operatoria De compra Y venta de bonos Está totalmente legal No, no, no Es que nadie dice El blue Claro Ricardo Nadie dice que no sea legal Pero son distintos tipos De dólares Que se comercian Y que evidentemente Por ejemplo Ahora dicen Que le van a ofrecer Un poco más Del dólar turista Para el turismo receptivo Va a ser un poco más alto Que el oficial Pero qué es lo que ocurre Igual la gente Porque si yo soy extranjero Y aunque me den un poco más Si puedo sacar 10 pesos más En el blue Tonto sería Si no lo hiciera Entonces Eso es lo que A uno Lo subleva Ya que está Directamente Eliminada Si te das cuenta Que esto es un fracaso Desde el año Desde uno ve tapas De diarios El otro día estaba mostrando Tapas de diarios Del año 46 Que Perón empezó Con esta historia Que decía Aquí era visto un dólar Nadie de ustedes Vio un dólar Decía en la plaza Y pensaba Desde esa época Hasta ahora Hemos probado Todas estas recetas Que han fracasado 70 años De atraso de un país Yo lo que te decía De esto del Mercosur Que a mí me dolió Por la posición De Mercosur Aunque sea insignificante Como mercado Porque lo sabemos Y mucho más Después de la Después de Cuando asumió Este gobierno Acá y el de Bolsonaro Gobiernos que aparentemente Son de signos distintos Políticos El nuestro es un gobierno De izquierda Claramente El de Bolsonaro Claramente derecha Pero son Son populistas Ambos Entonces eso es a uno Lo que lo subleva Hola Se cortó Se cortó Se cortó No Bueno Lo que a mí me Yo no te escucho Ah perfecto Seguimos Seguimos Eso es lo que yo te decía Y acá estamos viviendo Una situación Realmente De angustia De incertidumbre De una pérdida De confianza total Ya no sabemos Los precios Los precios Están Se remarcan De un día Para el otro Esto yo No lo vi Ni siquiera En la época De Alfonsini En el 2001 Lo que está pasando Ahora No, no Es que yo Ahí Ahí Coincido Con Coincido con vos Pero creo Que Yo si lo vi En la época De Alfonsini Esta Este Este olor Este Este tema Del Rodrigazo En el 70 Después de Con Chabel Perón Este Después La La hiper De De Alfonsini En el 89 Este Esos Esos Tum Tum Esos rumores Del mercado Y de la Economía Y de las Quejas Y eso Eso exactamente Es lo que Me parece Que está pasando Ahora Y lamentablemente Lo peor Que le podría pasar A nuestro país En este momento Es caer en la Espiral Hiperinflacionaria A ver Por supuesto Que todos los técnicos Del mundo Dicen que en este momento En Argentina Hay hiperinflación Porque tienen Estamos hablando Casi De una De una inflación Del 100% 80% Asegurado Para fin de año Entonces Todo el mundo Dice Imagínense Que hoy Imagínense Que hoy Inglaterra Anunció Un 8% De inflación Interanual O sea Ellos miran Junio con junio Ellos no cuentan Este No empiezan El primero De enero Porque los años Son los años No son los años Calendarios Sino Los años Medidos De 12 meses Y este Hoy Inglaterra Tocó Un punto Que no tocaba Desde hace 50 años Y España También tiene un 8% Mirando para atrás Y esperan Que a lo mejor Esta crisis Próxima Que se viene La falta De energía Y esto es un tema Que nosotros Tenemos que mirar Mucho Porque Cuando allá Se termina El invierno Acá Se viene El invierno Y la demanda De energía En el invierno Y sobre todo En el invierno Ucraniano En el invierno Alemán En el invierno Escandinavo En todos Los inviernos Que son Realmente Bajo cero Muchos grados Cero Requieren Muchísima energía Y es muy posible Que no la haya Entonces Este Yo creo Digamos La Argentina No tiene Energía ¿Qué va a ser En el verano? Va a haber cortes La Argentina ¿Qué vamos a producir En Argentina? Si Nos hemos quedado Sin energía propia No tenemos todavía No Hemos vendido La autosuficiencia En cuanto A esta posición Francamente Del presidente Este A mí Yo Siempre he dicho Que Una persona Como él Que ha perdido Ya toda Está muy devaluada De la imagen Muy devaluada O por lo menos No tiene peso político De ninguna manera Y está Está así Diciéndole Ahora Haciendo lo mismo Que al principio O sea Le dice Que Le dice Lo que la gente Quiere oír En el lugar Donde esté Entonces Así se lo dijo A Putin Pero después Con Joe Biden Ahora le va a decir Que esto es una barbaridad Pero no se va a sacar La foto En la Casa Blanca Entonces Estamos muy mal El país Está muy mal Y desde La perspectiva De otros Países Argentina Es un país Totalmente Inconfiable A punto De explotar Lamentablemente Sí Lamentablemente Es así Y bueno Ahora Fernández De hecho La culpa A los especuladores La gente Que remarque Me pasa a mí Con clientes Con amigos Con gente Con la que uno habla Te dicen No puedo vender esto Al mismo precio Que lo compré Que lo compré Al mismo precio Que estaba ayer Porque cuando lo vayan A comprar Es un 15 Un 20% más Y ni hablamos Los que utilizan Insumos importados Hoy acá Unos famosos Tecitos Que hay para el refrío Ya no se consiguen más Están directamente No se traen De afuera Lo mismo está pasando Con otros Otros productos Así Ocetil Salicílico Drogas elementales Que no se traen Porque todo lo que es importado Es tanta laboracidad De esta gente Que Están aplastando Todo lo que se importe Estamos A mí cuando me dicen Que vamos camino a Venezuela Yo discúlpeme Que la gente dice Que uno es apocalíptico Estamos en Venezuela Es lo que dijo Lo que lo definió Maravillosamente Alfonso de Paragay Alfonso dijo lo siguiente Están dándole Un golpe de Estado Desde que empezó Este gobierno Mejor dicho Del segundo año De este gobierno Están dando Un golpe de Estado El propio oficialismo En cuotas Es un golpe de Estado En cuotas Todos los días Es un poquito más La ministra No va a llegar al mes Cuando yo en un momento dado Como Roberto García Moritano Dijo también Que el dólar Iba a llegar a 300 Yo dije Bueno Yo tengo lo mejor Dije Me pareció poco responsable Pero eso que dijo él Lo sabíamos todos Porque sabemos Que esta gente No va a checar El déficit fiscal No va a cumplir Con las metas Del Fondo Monetario Va a seguir insistiendo Con el CEPO Va a seguir insistiendo Con su ataque feroz Sobre el campo Entonces Si vos no cambiás De esas variables Como creo que Einstein Que decía Si siempre hacemos Los mismos procedimientos El resultado Va a ser exactamente El mismo Y no veo que tenga La voluntad de cambiarlo Y encima le echan la A mí me parece No hay No hay O sea Acá no Esto que dice El golpe de Estado No podés aguantar Un año y medio Más así Ricardo Ese es Ah no Pero 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 A ver Nunca Desde que yo me acuerdo Este año Sobre todo Este año Y este año No se había producido Todavía la guerra Vuelvo Vuelvo Al tema De que llevamos Cinco meses De guerra Y la realidad Es que se ha transformado En algo permanente En algo que va a durar Mucho tiempo Y en algo que Por supuesto Los países Este Desarrollados Están tomando prevenciones Para un Un largo tiempo Pero me refiero Este Desde cuando empezó Este año El 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 presidente Venían con un programa Fantástico Que iba a dominar Todo Que se yo Y tal Ah El dólar Ha pasado Ha aumentado Cien pesos En 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 Casi Los últimos Treinta días Es una locura Es una locura Pero También es una locura Que sigamos manteniendo Esta hipocresía De que el peso existe Francamente El billete De mayor denominación En nuestro país Es de mil pesos El El taxi El remis Del centro Del centro de Buenos Aires Hasta El aeropuerto de Ceiza Cuesta Cinco mil pesos Esos hoy Son Quince dólares Históricamente Es la mitad De lo que varía En el promedio histórico Es decir Es decir El peso este De mil pesos Ya No Ya es nada No existe Es decir Mil pesos Hoy no es nada Y la gente Por supuesto Es igual que en todos lados Pero las tensiones Salariales En la Argentina Tienen una magnitud Extraordinaria Porque la gente Está cobrando La mitad de la gente Está cobrando Estos planes sociales Que Lamentablemente No se pueden sacar Y Lo cobran con pesos Que cuando llegan A sus manos Y van al supermercado Son el Diez Quince por ciento Menos En una semana Así que Yo estoy de acuerdo Con que Nadie Nadie vende Nadie Vende Aquello que no puede comprar Entonces Por eso Hay pocos dólares Porque no se pueden comprar Por eso Este Hay 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 Desabastecimiento Porque no se puede reponer Con los pesos que venís Y La gente que importa La gente que importa No quiere vender Los productos importados Porque tienen el problema De que con los pesos En la calle Y con la Una devaluación Al Siete Ocho por ciento Mensual Seis Siete Ocho por ciento mensual Todavía Es un Casi un promedio Hoy En Argentina No puede reponer Lo que Lo que está Lo que está No puede reponer La mercadería Imporzada Que está vendiendo Estamos en En un momento De tormenta Perfecta Y yo me acuerdo Que esto A verlo Por los años Uno Un viejo elefante Entonces La memoria Me trae Los olores Del rodrigazo Me trae Los días Haciago De los fines Del gobierno De Alfonsín Que realmente Fueron muy complicados A pesar de todos Los esfuerzos Que se hicieron En ese momento En plena democracia Y este Me huele A que Lamentablemente A este Nuestro país Todavía le falta Todavía le falta Absorber Lo que está pasando En el mundo Hay inflación Y hay Una inflación Que no la pueden Parar Fácilmente Mañana se reúne El Banco Central Europeo Y el Banco Central Europeo Va a aumentar Las tasas de interés Para tratar De succionar Ya no le compra Deuda a los países O sea No les da No les da Efectivo Y va a tratar De levantar Con la tasa de interés Va a tratar De fortificar Un poquito El euro Que está En la paridad Una cosa histórica También Que por una parte Como todas estas cosas Un euro A la paridad Del dólar Es una gran oportunidad Para Europa Para vender al exterior Pero en este momento Lo que necesita Europa Es tener una moneda fuerte Este Y no a la paridad Con el dólar Así que bueno Yo creo que Este Si Si las cosas Van bien Nosotros deberíamos Si las cosas Van bien Nosotros deberíamos Este Terminar mal Cierto Y Lamentablemente Tenemos un problema Muy serio Pero muy serio Y si no le hacen frente Vamos a estar Como los años Que ya mencioné Muchísimas gracias Ricardo Y te cuento Porque tenemos El monitor de la televisión Acá lo que acaba De decir Grabois Acaba de decir Vamos a dejar Nuestra sangre En la calle Estos nos quieren Retroterar A los 70 Son una manga Me guardo la expresión Qué bárbaro Es decir Esto Lo acabo de ver En el graf Vamos A dejar Nuestra sangre En las calles Qué bárbaro Es una cosa épica Casi un tipo Que nunca Nunca supo Lo que era Laburar Un edad de papá y mamá Que nunca sabe Lo que fue Laburar Pero lo que me llama La atención Es que Si dice Que van a dejar La sangre En la calle Es que se van A despegar Del gobierno Sí Y van a buscar Lo peor del caso Es que van a buscar Unos muertos Para poder tenerlos Como mártires No Pero si se despegan Del gobierno Digamos Si Si se despegan Del gobierno Ahí sí hay que prepararse Seguro Porque Hoy forman parte De la coalición Seguro Un abrazo gigante Ricardo Y como siempre Es un gusto Chao Buen día Para todos Buen día El amigo Me gustaría Un día de estos Poder hablar Con otra Con otra visión De lo que uno Piensa que le pasa A nuestro país Pero Este Nos hemos mentido Muchos años Y creo que es hora De decir la verdad Un abrazo enorme Richard Chao Y nosotros Vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos De historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá 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 No te pierdas De nada Vení a contar Una historia Distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos En equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos Y disfrutamos Más de la costa Vivamos Vicente López La posada Morada Dos Ventos Te Pera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Y 3 piscinas Circulares En medio De un jardín Tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate En ecomedios Punto com Seguinos En tiktok Arroba Ecomedios 1220 Bueno Como llegué En medio A los apurones Porque El tránsito Es un Caos La ciudad Es un caos Y encima Cuando uno va a estacionar En el coche Había Faltaron muchos empleados Porque es lógico No pudieron llegar Al centro De la ciudad No pude saludarlo A mi co-equiper De hoy a la tarde Que es el doctor Ezequiel Domínguez Feliz día del amigo Feliz día Jorge Y la verdad Que me dejó muy preocupado Esto que escuchábamos Que vimos recién De la declaración Esta de Grabois Que vamos a dejar Nuestra sangre En la calle Yo la verdad Que no sé Este muchacho Que no sabe Lo que es trabajar Porque no sabe Lo que es trabajar Realmente Es un nena De papá y mamá Le pagaron siempre Los padres Los estudios O sea Como diría Un amigo mío Un zurdo Con tarjeta De una Osde Osde No quería darle el nombre Puede ser Osde Médicos Puede ser cualquier otra Pero ya decir esto Este muchacho Está absolutamente Desvariando Desquiciando No sé Todavía Estos chicos Añoran El reloj de la historia Les atrasa Porque están Añorando La revolución Que a lo mejor Sus padres No es el caso De Grabois Que su padre Ha sido un exitoso Abogado En serio Añoran Pero muchos de ellos Añoran la revolución Que quedaron inconclusas Sus padres Los padres de ellos Que los padres de ellos En muchos casos Y lo digo Porque las evidencias Que se aconsejan Se habían alzado Contra la orden institucional Eran terroristas Con eso uno no justifica Ni desaparición Ni nada Pero eran terroristas Y quien Empuña las armas Contra un gobierno Interno constitucional Sabe que las consecuencias No van a ser Simplemente Una amonestación O Ir a tribunales Alza las armas Sabe que Enfrente va a tener Alguien armado Que se va a defender Y que no solamente Se va a defender él Sino que va a defender Las instituciones De la república O sea que esto Ver que este chico Está diciendo ahora Este chico Porque es un Es un chico Que no tiene calle No tiene nada Ha hecho negocios A partir de Del pobrismo Lo ha dicho él Hay un video Que está circulando Lo pueden ver todos Cuando dice No porque tenemos Que sacar el plata A los ricos Para financiar Nuestras campañas Políticas Esto mismo lo dijo Héctor Recalde Lo dijo el periodista Hernambrienza Esto no es nuevo Justificaban Justificaban la corrupción A partir de que Como tenían que enfrentar Los poderes Económicos Concentrados Como se llamaban Al campo Como llamaban A los medios De comunicación Como llamaban A los empresarios Y yo a veces Cuando me pongo A pensar eso Yo veo el esfuerzo Que hace el hombre De campo Que se levanta A las 4 de la mañana Que a trabajar A laburar De sol a sol Y no es justamente Lo que piensan muchos Que es la oligarquía vacuna Son gente Que está laburando Y son gente Que gracias al campo Todavía estamos subsistiendo Aún con los Con los magullones Que está recibiendo El campo Por todos lados Gracias al campo Porque queda claro Tuvimos superávit energético Con Macri Y queda claro ahora Que tenemos que estar Importando gas De Bolivia Entonces Lo que Nos tenemos que dar cuenta Es que La única riqueza Que hoy tenemos Para generar dólares Es Es el campo Y antes de darle La palabra Antes de dar la palabra Antes de Entrevistar A nuestro querido amigo Pablo Torello Les quiero dar un dato Que en este mismo programa Dijo Jesús Rodríguez Que dijo Que le parecía Algo increíble Que en la Argentina Hayan entrado 90.000 millones De dólares Con motivo De exportaciones Y que no hay Un dólar En el banco central Decía él Que Comparativamente Es la mayor Cantidad de dólares Que ingresaron Desde 1810 Y sin embargo Los dólares No están Y la explicación Que daba Rodríguez Es esta Primero El campo Que podría producir Mucho más Lo tienen asfixiado Y en segundo lugar Lo más importante Es que la incertidumbre Y la falta de confianza Hacen que la gente Este Y no es malo Es en la esencia El ser humano Busque el resguardo De valor De lo que tiene Y lo busca en el dólar Pablo Buenas tardes Feliz día del amigo Antes que nada Aprovecho para saludarte Por este medio Y sé que El otro día Tuviste un inconveniente Bueno Otra víctima más De la inseguridad Te robaron el celular Pero hoy Queremos hablar Un poco Sobre La situación Del sector A la luz De la De El Anuncio De un cese De comercialización Por parte De la mesa De la enlace Desde este jueves En rechazo A las medidas Adoptadas por el gobierno Que parecería Que lo que busca Constantemente Es Tratar de Darse un tiro En el pie Porque en lugar De en estos momentos De facilitar Entorpece Al único generador De divisas Que tenemos Que es el campo Hola Jorge Hola ¿Cómo están? Feliz día Para ustedes también Qué alegría Volver a escucharte Sí Coincido Coincido En todo Lo que has dicho Desde lo de Grabois Hasta lo del campo Hasta lo de las exportaciones Y vamos a ir Por partes O lo de la mesa De enlace Es una especie A mí me parece De una Excesiva prudencia Lo que hizo La mesa de enlace Yo creo que Ameritaba Medidas más profundas O más Más firmes O por lo menos De más tiempo De duración Pero la verdad Que Si uno lo ve Con una perspectiva De De lo que es la situación De la Argentina Tampoco está para Para hacer cosas Muy 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 Fuertes Porque la verdad Que creo que Argentina No está para Para eso Con respecto A A lo que es La potencialidad Del campo Bueno Hoy hay un artículo De Mauricio Macri Del ex presidente Que habla Justamente Del sector Alpecuario Y El enorme potencial Que tiene Como este gobierno Con regulaciones Trabas Prohibiciones Cupos Fideicomiso Diferencial de tipo De cambio Derecho de exportación Ha logrado Que el sector Quede prácticamente Quieto Sin moverse Y seguimos En una especie De meseta productiva Cuando podríamos Estar produciendo Entre 30 A 50 millones De toneladas más Y más a hoy Que se da Esta situación Anómala De lo que ha sido La guerra Pero sacando El tema de la guerra Que exacerbó Los precios Ya los precios Eran muy muy buenos Y hoy Siguen siendo Muy muy buenos Con respecto A la cantidad De dólares Que estamos Trayendo De la Argentina Lamentablemente Ese récord De exportaciones Que tenemos Es por precio Y no por volumen A mí me hubiera encantado Que hubiera sido Por volumen Porque eso nos daría Un sustento Muchísimo Más importante A la Argentina Como país productor Y como jugador Determinante En el mundo Y Yo creo que Es una responsabilidad Y eso es ser solidario Realmente Aumentar La oferta De alimentos En un momento Donde está Limitado Por la guerra Entre Ucrania Y Rusia Entre Rusia Y Ucrania O por lo menos Por la agresión De Rusia A Ucrania En realidad No es una guerra Entre los dos Sino que un país Está recibiendo La agresión Del otro Eso está más que claro Y mientras tanto Acá en la Argentina Tenemos Estos personajes Como Grabois Y los Los dueños Como los llamo yo De las organizaciones Sociales Que se enriquecen Con ellos Y que Con un discurso De ir hacia los sectores Que producen Que invierten Y que ellos Llaman ricos Y en el fondo Son sectores productivos Que arriesgan su capital Para Para poder hacer crecer A la Argentina Y obviamente En todo negocio Uno quiere tener su renta Y no está mal visto Eso Y lo voy a defender Siempre y en todo lugar Menos con esta gente Que cree que tener renta Es malo Pero ellos Los dólares Se los llevan todos Y así lo hemos visto A José López A la hija De la expresidente De la vicepresidente A Máximo Kirchner Con millones de pesos Y de dólares Sin haber trabajado Nunca en la vida Y sin poder justificar La herencia Porque eso es otra De las cosas Que también pasa Tampoco se puede justificar Toda esa cantidad Esa masa enorme De recursos Que tienen Por la herencia Del Expresidente Fallecido Néstor Kirchner Que es el responsable De todo esto Que está pasando Acá todo el mundo habla La época de Néstor Kirchner Fue buena Y yo sigo insistiendo Que el peor presidente Que tuvimos En la historia Fue Néstor Kirchner No fue ni siquiera Alberto Fernández Porque Néstor Kirchner Alberto Fernández Es muy malo Realmente es muy malo Es el segundo peor Pero el primero El que está primero En ese podio Para mí Es Néstor Kirchner ¿Y por qué es Néstor Kirchner? Porque es una persona Que recibió Un país creciendo A 6% 3% de inflación Superávit comercial Y fiscal Bajo gasto público Bajo empleo público Superávit energético Y una situación De país Que el mundo Estaba dispuesto A abrirnos los brazos Y darnos Y él que decidió Decidió hacer Su miserable Proyecto político Y nos mandó Al muere a todos Tiró los superávit Por la ventana Generó El odio La Argentina La brecha La grieta Esta la generó Él Y además De haber hecho El desastre Que hizo Porque él entró Con 3% De inflación Y ya cuando se fue Se fue con algo De 9-10% O sea Triplicó la inflación Se fue a la baña Sin denunciar Lo que tenía que haber denunciado Sin tener lo que había que tener La verdad que yo lamento mucho Pero para mí El peor El peor Presidente de la historia Se llamaba Néstor Carlos Kirchner Y después viene pegadito Este señor Que tenemos hoy en día Como presidente Que lamento Que Que debería aprovechar Y lo digo en todos los lugares Que puedo Debería aprovechar Para hacer Todas las Este Reformas de fondo Que necesita la Argentina Y se lo va a agradecer La historia Si no la historia Lo va a denostar siempre Aprovechando Para dejarle al gobierno Que venga Cuando sea En marzo del año que viene En julio O en octubre O en diciembre Como correspondería Lo que pasa que Está tan deteriorado todo Que Que yo veo Grandes posibilidades De que De que Los mecanismos Institucionales De la Argentina Hagan que Que este Gobierno termine Antes de tiempo Este Pero la realidad Que yo creo Que debería hacerlo Si es que se considera Un argentino de bien Y que sería Un buen legado Y podría llegar A mejorar algo Esta es la performance De su presidencia Yo creo que No lo va a hacer Porque no está En su ADN Siempre fue un gerente Del servicio Que mejor le pagaba Él lo ha dicho Hasta el cansancio Esto Y coincido Pranamente Con lo que dijiste De Kirchner Porque las circunstancias Eran muy favorables Y sobre todo Porque Traía la matriz De lo que habían hecho En Santa Cruz Que era Corrupción Y cooptación Del poder Absoluto Los números Que tiraste vos Es bueno Que la gente Cuando se vea La reiteración Los anoten Porque esos números Son No porque Alguien lo vaya a discutir Pero son absolutamente Reales Del Estado Que los recibió Él Lo que pasa Es que bueno Este tiene El otro Venía nada más Que hacer Caja Este Ni siquiera Este venía A limpiar Las causas A Cristina Y es tan inútil Que ni para eso sirvió Así que le querías preguntar Algo No Quería aprovechar Para preguntarle Porque salió Una nota En La Nación Hoy Indicando Que el oficialismo Estaría tratando De comunicarse Con la oposición A fin de llegar A un acuerdo Y bueno Es Es Más Una intención De deseo Tal vez del diario O la pregunta Es si hubo Algún ofrecimiento Concreto Algún diálogo A nivel En la Cámara De Diputados Que en ese sentido Y si usted lo ve posible Algún acuerdo De este tipo Perdón No me quedó claro De qué tipo De acuerdo Pero la realidad Que Si el oficialismo Está buscando Un acuerdo Para la oposición Ese acuerdo Tiene que ser Parlamentario Y tiene que ser En el caso De que sea hipotético Y sea así Por lo menos Mi posición Yo no tengo ningún Sé que hay Conversaciones permanentes No sé Desde qué lado Es esa conversación Pero yo Cualquier Por lo menos Yo Pablo Torello Jorge me conoce Cualquier acuerdo Que yo tenga Que podamos llegar a hacer Desde mi punto de vista Va a ser plasmado En leyes Y votadas En el gobierno O con medidas Que ya Tienen que estar Tomadas Antes de que nosotros Hagamos Demos un paso Yo al kirchnerismo No le creo Absolutamente nada Pero absolutamente nada Y tampoco al peronismo Porque tampoco Separemos Al peronismo Que hoy está En el gobierno Con el kirchnerismo Llámese Maza Llámese Alberto Fernández O llámese Como se llamen Porque ellos Son los que han Permitido Que esto Siga Estando En el gobierno Porque si no Le hubieran sacado El apoyo Ya estarían Buscando Condiciones Nuevas O negociaciones Con Digamos Con la oposición Que seríamos nosotros El liberalismo Etcétera De Camaño Y los cordobeses Y ahí sí Podríamos hacer algo Pero la realidad Que hoy por hoy No lo veo No lo veo posible Y creo que En el caso De que algunos Juntos por el Cambio Pudieran llegar a hacer Un acuerdo Sin avisar a un montón De diputados Creo que habría A mí me parece Que habría Unas rebeliones No, no No ese es el caso Más que nada Estaba citando Parece que Axel Kicillof Hoy dijo En un encuentro Que Necesitaban Apoyo Y Incluyó Dentro de ese apoyo A la oposición De alguna manera Hizo un guiño Dijo Habló de la oposición Estaba hablando De la provincia Pero también Hay algunos guiños También de algunos Otros Miembros del gobierno Que estarían diciendo Bueno Tal vez es el momento De hablar O el diario Lo que transmite Es Que eso es lo que Se estaría hablando En la Casa Rosada Él lo que dijo Fue concretamente Lo siguiente Dijo que Pedía la ayuda De la oposición Ahora Vos no podés pedir Porque recordá La asamblea Inaugural Del discurso Asunción En diciembre Del 19 De Fernández Vengo a terminar Con la grieta Y ahí A partir de ese momento El Apero Macri Fue una catarata Solamente opacada Por el Apero La pandemia Pero volvía El Apero Macri Después vino El A por la guerra Pero volvía El Apero Macri Entonces Pablo Nosotros somos gente Yo creo que somos gente De bien Queremos el país No nos vamos a ir Vos por motivos Que estás arraigado A la tierra Como yo también Pero vos estás arraigado A la tierra Incluso económicamente Yo estoy arraigado Por mi profesión Mismo de abogado Acá Entonces Pero ¿Cómo podés dialogar? Vos dijiste la palabra Mentirosos Peleados entre ellos Sin un plan Porque el dialogar Es que Que de encima Te reconocen La superioridad Están hoy Están desesperados En este momento Pero si están desesperados Tendéle puentes Y decir Bueno muchachos Porque ¿Qué es lo que van a buscar? Le dimos las nueve emergencias No sé Está bien Le dimos el cuerno Aunque no la hayamos votado Le dimos El acuerdo con el fondo monetario Para no ser irresponsable Hoy no estamos Tirando piedras Ni mostrando helicópteros Ni ninguna de esas cosas Pero Si vos cada vez Que se acercan a hablar Te quieren Porque la señora No va No va a bajar Un ápice de lo que piensa Bataki ya Está en tiempo de descuento Si no es este fin de semana No le pegan el palo Porque 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 lo que hay que hacer acá Es reducir el gasto público Es doloroso Pero estoy Cansado de decirlo Es sangre Sudor y lágrimas Porque Churchill Lo repito hasta el cansancio Cuando las bombas caían En el 42 En Londres No le dijo a la gente Mañana voy Y le digo a Hitler Que pare el bombardeo No Le dijo esto sangre No da más Vos dijiste recién Tiraste un número 3% de inflación Cuando llegó Si escuchan bien Los que nos están escuchando El doctor El doctor Pablo El diputado Pablo Torello Acaba de decir 3% de inflación anual Había en ese momento Cuando se fuera el 9 Un escándalo Hoy estamos ya pasando Hoy estamos pasando el 100 Y que Y que Y que Y que le tenemos Todavía pedir disculpas A García Moritán Cuando todo el mundo Le hizo bullying Porque decía Que el dólar Llegaba a 300 Hoy García Moritán Está en todas las redes sociales Diciendo Espero que me pidan perdón Buscándole el lado Dentro de todo Irónico Esta historia Pero Y lo que vos decís Bueno Es impecable El acuerdo tiene que ser En el Congreso Si algún desvariado De algún lado Piensa que lo puede hacer Debajo de la mesa La caja de resonancia Es el Congreso Y no se puede hacer Sol hallándolo Pero Vos coincidís Que es muy difícil Porque te van a decir Bueno no Vamos a ir apretando El campo Entonces Tipo El ingreso Bueno Quiero conocer tu opinión El micrófono Bardera ahora Porque Por más que vos Digas lo que digas Yo estoy Con ese tema Me tiene loco Me tiene loco Porque Creo que vos Te vas a quedar Corto De lo que yo estoy diciendo Ingreso básico Universal Otro disparate Pablo Dame tu opinión Dame tu opinión Porque quiero escuchar Ah bueno Por lo menos Vos lo dijiste bien Porque Originalmente Era el salario Bajo universal Y el salario Es por una contraprestación Y estos tipos No trabajan ninguno Y menos Grabois Pero la realidad Eso puede ser Para Noruega Puede ser De hecho Este ingreso básico Universal En los países Decentes Que están Absolutamente Convencidos De la necesidad Del trabajo Del esfuerzo Porque además Toda esa parte Es sanidad mental Por más que uno Pueda renegar De que tiene que Trabajar mucho Y que se yo Pero siempre el esfuerzo En el fondo Termina siendo La noche Una satisfacción De lo que uno Ha trabajado Ha hecho Durante el día Y acá lo quieren anular Para tener Zombies Y gente que no tenga Valores Ni principios Primero ¿Cómo se va a pagar? Si estamos fundidos O sea Yo entiendo Y me parece bien Conceptualmente Bárbaro Si está bien Ahora ¿Es posible? No, no es posible Es como en casa Es que cuando un chiquito Venía y pedía La Play 5 Y no había recursos No, sí La verdad que me encantaría Darte lo Pero ¿Sabés qué? No se puede Y me parece que Argentina es un país De adolescentes Que siempre queremos Tenemos padres permisivos Que son populistas Que están diciéndole Que sí siempre a todo Pero que después La consecuencia Es muchísimo más grave Porque todos Lo sabemos Que es muchísimo más grave Y si hay que hacer El ajuste Que es lo que yo Le estoy pidiendo Permanentemente Cada vez que puedo Al presidente Y a su gente Que hagan el ajuste ahora Son un gobierno Terminado Absolutamente terminado Bueno Entonces ya que queda Tanto tiempo Aprovechen Hagan los cambios Que hay que hacer Si tanto quieren a la gente Porque le va a hacer Bien a la gente Necesitamos eso Y si los que Durante 70 años Estuvieron de fiesta Del lado del Estado Llámese sindicalista Llámese Alguna parte De los empleados públicos Porque no son todos Funcionarios Ñoquis Etcétera Etcétera Bueno Hoy les toca pagar Ya estuvieron 70 años De fiesta Hay que pagarla Que lo paguen ellos Que no lo pague más La gente Porque la gente Lamentablemente Yo creo que no tiene La culpa Porque no se le ha dado La posibilidad Ni de educación Ni de trabajo Ni de un montón De otras oportunidades De otras oportunidades Que deberían haber tenido Que en este país Hemos dilapidado Y lo hemos tirado Por todos lados Porque si la verdad Que hoy hablamos De 90 mil millones De dólares De exportaciones Pero tenemos 70, 75, 80 De importaciones Es poco el saldo Pero no nos olvidemos Que en los últimos 20 años Hemos tenido 130 mil millones De dólares Solamente De recaudación En derechos De exportación El sector agropecuario Ha puesto 130 mil millones De dólares 6.500 millones De dólares Por año Para que Argentina Que hoy tenga Cada vez más deuda Cada vez estemos peor Porque la han dilapidado Entonces la verdad Que me parece Que es Muy Importante Lo que pueda llegar A hacer este gobierno Si este gobierno Va a seguir Cavando el pozo O va a empezar A poner un poquito De tierra Para que pueda Empezar a salir A Argentina Muchísimas gracias Pablo Impecable el reportaje Después como siempre Te lo mandamos La parte pertinente De lo que has dicho Para Difundirlo Porque fue muy rico En cifras Y en conceptos Que tengas Les mando Un abrazo grande A los dos Y que terminen Muy bien Este día Del amigo Que es tan lindo Por la verdad Que a mí me gusta Porque Uno empieza a recibir Muchas veces Mensajes De un montón De amigos reales Que a lo mejor Uno no tiene Contacto tan fluido Y por ahí Uno empieza a pensar Y empieza a aparecer Así que que termine Muy bien el día Y gracias por la invitación No, agradezco a vos Y siempre con el mapa De la provincia de Buenos Aires Atrás en tu despacho Está en el despacho Trabajando El diputado Pablo Torino Así es Muchas gracias Un abrazo gigante Pablito Adiós Y vamos a la pausa Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y seguimos con Entre Ustedes y Nosotros Aquí en la tarde De este miércoles 20 de julio Día del Amigo Justamente haciéndolo Con un amigo Ezequiel Domínguez Ezequiel Sigo viendo Las declaraciones De Grabois Y no lo puedo creer Lanzó este miércoles Una dura advertencia Al presidente Alberto Fernández Estamos dispuestos A dejar nuestra sangre En las calles Es obvio Que esto no da Para más Si esto no es Destituyente Dígame que lo es ¿Para qué te pusimos Ahí Alberto Fernández? Para que haya Menos pobreza No para que haya más Es matemática Hermano Así se dirige El presidente de la República No es opositor Es de la propia coalición Incluso tiene más Más aún Tiene tanto en la provincia Como en los consejos Deliberantes Desde los distintos Municipios De Buenos Aires Como en la Cámara De Diputados De la Nación Tiene representantes Y le dice Le exige Alberto Fernández Que indulte A Milagro Sala Poné las pelotas Arriba de la mesa Mirá lo que llegamos A pedirte Que no haya Extrema pobreza Si no hay Para que salgamos De la pobreza Por lo menos Que no haya indigentes Es una cosa Tan elemental Que yo no entiendo Por qué no se dan cuenta Que no es política No quiero decir más Porque vienen insultos Después de esto Arengando a la gente Con un Se ven las imágenes Acá Con un odio Ahora lo estoy viendo acá No nos salgas a decir Que hay que calmar A los mercados Este inútil Sabe que el mercado No son los gordos Que están fumando Una habana En Wall Street El mercado Somos todos El operador Yo El productor De este programa Ezequiel Todos los que estamos acá Eso es mercado El mercado Somos cuando consumimos Formamos parte De ese mercado El mercado Es el productor De bienes Y de servicios Y a propósito Cuando la gente Tengo por ahí En el celular Un oyente Que nos dice Que Porque acá se habla Bien Acá Un oyente Que no nos trató Muy bien Voy a dar el nombre Y apellido Si nos está escuchando Porque le voy a contestar Le iba a contestar Por privado Pero no Le voy a contestar Por acá Porque dice Caen en lugares comunes Algo así como Quiero tenerle textual Mientras tanto Donos tu opinión Sobre el texto Que está diciendo Hoy No A ver Primero Que timing El de Grabois En la peor semana De gobierno Con un dólar Que sube 15 puntos por día Salir a hacer Declaraciones de este tipo La verdad que no Ayuda para nada Yo creo que El modelo De participación De Grabois Es siempre subir La apuesta O sea Él sale En la televisión Cada vez que sube La apuesta De hecho el otro día Había un analista No me acuerdo bien Quién era Que decía Bueno Que Grabois Se oponga No me preocupa Porque es su función social Es decir Ya se ha convertido Grabois En la oposición Por la oposición Misma Y salió Con esto Del ingreso Universal Sabiendo Que no es algo Que el gobierno Está en condiciones De dar Con lo cual Está poniendo Al gobierno Una situación Incómoda Que le tiene que decir Necesariamente Que no Va en contra De lo que dijo Batakis Esta misma La semana pasada Con lo cual Es claro Que el momento No era este Y es un discurso Que sale A patear el tablero A pelearse A diferenciarse Digamos De alguna manera Haciendo política De la manera La imagen Que tiene Alberto Fernández En este momento Totalmente De acuerdo Y la verdad Que Parecería Que No sé Que quieren Tirarlo Quieren voltearlo El gobierno Están empecinados En eso Es una cosa Que es Tremenda Yo la verdad Que a veces No entiendo Cómo no se dan cuenta Hemos sido Mucho más responsables Nosotros Que ellos No encuentro Ahora lo que Yo me estaba acordando La última vez Que grabó Y quiso hacer Una movida así ¿Te acordás Que tomaron Un campo Allá en Entre Ríos Y bueno Estaban diciendo Como que Se estaban poniendo De lado De una de las familiares Y la justicia No quiso intervenir Pero bueno Con el correr Del tiempo Se dio cuenta Que ellos Tampoco estaban En condiciones De liderar La producción Del campo Con lo cual Si se extendía Su permanencia Ahí Iban a empezar A pasarle cosas malas A la producción Del campo Con lo cual Tuvieron que irse Pretendían plantar Un cultivo En el campo De los Echeveres Pretendían Que aparte Era emblemático Porque era la familia De quien había sido Ministro de Agricultura De Macri Exactamente Y presidente De la Asociación Aurora Argentina En un lugar Creo No sé qué Cultivo Era Que lo estaban Plantando De un eucalipto Donde cualquiera Hasta al menos Avesado En temas agropecuarios Agrícolas En este caso Sabe que Primero El eucalipto De una sombra Enorme Querían plantar Algo que no solamente Necesita sol Sino que necesita Riego abundante Riego abundante No Este es un No tengo el apellido Acá del señor Se llama Raúl No voy a leer el apellido No lo tengo Pero tampoco lo daría Dice Si me está escuchando Raúl Dice Disiento con este tipo De entrevistas A raíz del programa anterior Carecen de sentido Hablan mucho No dicen nada Así lo que se llama Entrevista Bueno entonces Pedimos muy poco De la oposición Dijo Alguien de ellos Algo Algo que se pueda rescatar Como positivo Nuevo A mi juicio Estará solo Escucho y leo comentarios Que se caen solo Por su peso Si Hiciéramos las cosas Que aconseja El sentido común Mi querido amigo Evidentemente Estaríamos bien Como país Soluciones mágicas No hay No le pidan En estos momentos A la oposición Que tenga soluciones Mágicas Porque El gobierno Gobierno Hasta el 9 de diciembre De 2023 El poder ejecutivo En un régimen Presidencialista Es El que tiene Como dice La iluminada Excelentísima Vicepresidente De la Nación El que tiene La lapicera La oposición Está haciendo Todo lo que Humanamente Se puede Es una oposición Responsable ¿Usted qué quiere? Que nos sumemos A crear Un club Del helicóptero ¿Usted qué quiere? Que tiremos 14 toneladas De piedra Para que no salga Como nos hicieron A nosotros Una ley Previsional Muy favorable A los beneficiarios De ese sistema Entonces me parece Que estamos En un rumbo Los que queremos Hoy Que todo el mundo Está reivindicando Están reivindicando Están reivindicando Estas cosas Que yo vengo Sosteniendo Hace rato Déficit fiscal Inferior Al 1% Superávit energético Superávit primario Superávit comercial Tipo de cambio competitivo La macro La macro La macro Se ordenó No llegó A la micro Pero en 4 años No se pueden Resolver Desaguisados Que se cometieron En más de 70 Eso por un lado Por el otro lado Evidentemente El control Se ejerce Y hemos impedido Que saliera La ley de reforma De la justicia Que era simplemente Licuar todo Licuar como Doropi Donde están los juzgados Porque no era Para beneficiar A la gente Que tiene un juicio De desalojo Un juicio de alimentos O que tiene Una ejecución De un documento Comercial Esto era Exclusivamente Apuntaba Esa reforma A la justicia federal Se logró Que no saliera Y esto se logró Porque evidentemente Hubo una oposición firme Y también se logró Que no saliera Como decía El doctor Fiscal Rívolo El pelotón De fusilamiento Que iba a implicar La reforma Del Ministerio Público Fiscal Donde se pretendía Tirar por la ventana Un procurador general Probo Honesto Capaz Jurista destacado Como Eduardo Ezequiel Casal Esto lo logró La oposición Que se frenara Todo esto Entonces es injusto Cuando dicen Dicen siempre lo mismo Acá Acá no va a haber Nada épico Como pretende Grabois De llenar las calles Con sangre Acá no va a haber Nada épico Acá nosotros Estamos con la racionalidad Y con el sentido común Pero en esas marchas De la pandemia Yo he encontrado Mucha gente Que decía Ah pero hicieron Un desastre Dejaron el país Por eso yo lo voté A Fernández Porque Fernández Pensé que era moderado Bueno señora Si usted no piensa Un 4% Que fue lo que había sacado Randazzo En las elecciones presidenciales En donde se presentó Como candidato Y que sacó Ese magro porcentaje Entonces mi querido amigo Que le molesta Que a lo mejor nosotros Ninguna solución Si las soluciones están Y las 4 fundaciones Y las 4 fundaciones Que trabajan En Juntos por el Cambio Están en esa dirección Están en terminar Con la presión tributaria Están en modificar Las leyes laborales Que lo único que hacen Es alejar Hacen de cada 7 millones De empleados en negro Está en la reforma previsional Que impide que gente Que en su perra vida Hizo aportes Hoy esté equiparada A otra gente Que viene aportando Los 18 años Como es mi caso Entonces esas son Las grandes reformas La reforma del Estado La reforma educativa Pero esas reformas Es sentido común Y la carta de navegación Es una sola La constitución De 1853 Fíjese que sencillo que es Una constitución Que no es un volumen No es de una voluminosidad Como la que pretender La que pretenderon Sacar en Chile Una constitución Absolutamente basada En el sentido común En la racionalidad Por eso a mí A veces cuando escucho Estas cosas digo Bueno, están buscando La solución mágica Están buscando Del otro lado El Mesías Y los Mesías Siempre han llevado Al autoritarismo Acá lo que hay que buscar Como decía Alfonsín Es seguir ideas Y no hombres De eso es a lo que se trata Y estoy dispuesto A que si se quiere Comunicar conmigo El señor este Lo llame Este señor Que me ha criticado Me llame por teléfono El celular mío Se lo doy al aire A todo el mundo 1544444956 Lo vengo dando Hace más de 20 años Es siempre el mismo No tengo nada A ocultar Tenemos una nueva Entrevista Todavía no está Pero Vamos a hablar Con María Eugenia Talerico En breve Para hablar De Todas las cuestiones Que atañen A la justicia Ah Ahora Ahora te entrevisto Yo No, porque El doctor Ezequiel Domínguez Fue funcionario De la UIF Durante la época Talerico Era vice Mariano Federici Exactamente María Eugenia Es una amiga Es una amiga Ahora la vamos a Rota Pero lo que te quería decir Es Contanos un poco Esto de que Este El actual Fiscal El actual titular De la UIF Unidad Les aclaro Porque el otro día Escuché a varios políticos Que hablan de unidad Investigación financiera Información financiera UIF Pero contanos Un poco Cómo viste esto Cuando desistió Directamente De la creencia En la causabilidad Exactamente Los Tanto La oficina De anticorrupción En su momento Y ahora La unidad De información financiera Desistieron O En realidad Lo que pidieron Es sobreceder A Cristina Kirchner En una de las causas Más importantes De corrupción Que tiene Y bueno Esto generó Una revuelta Importante Para los que Estuvimos en la UIF Porque bueno De alguna manera Desandar Todo el camino Que se había realizado Y de alguna manera También Se estaban Violando Algunos protocolos Internos Es decir Hay un procedimiento Por el cual La UIF Si es verdad Que puede Pedir el sobrecedimiento En algunas partes Del proceso Pero no es en esta Ya este juicio Está para ser Elevado A juicio oral Ya estamos En En la etapa final Digamos La UIF Ya viene Sosteniendo Ciertas posturas Y la verdad Que no es No es lógico Que la UIF Por una decisión Política Cambie Los argumentos Con los cuales Venía trabajando Es decir Yo creo que la UIF Obviamente Las autoridades Que la conducen Pueden tener Alguna orientación Política Pero dentro De un expediente Judicial Y dentro Del marco De las pruebas Que hay en el expediente Uno tiene que ser honesto Y seguir la lógica Del expediente Y si uno viene Diciendo una cosa No puede cambiar Sin ningún fundamento Lo que venía Sosteniendo anteriormente Es decir No hay ningún hecho Real Probatorio Que pueda cambiar La posición De la UIF Entonces esto Es claramente Un volantazo Político Que tiene el objetivo De no pelearse Con Cristina Entonces bueno La oposición Creo que Dentro de la cual Estaba Mariano Fericci Y en este momento Digamos Y Talerico Denunciando este hecho Que es uno más De lo que se vienen dando Y muestran Que se está tratando De sobrecer a Cristina En un montón de causas Que bueno La verdad que tienen Que seguir su curso Muy atinado esto O sea que la UIF En determinadas circunstancias Puede existir Y puede pedir Sobrecimiento Exactamente Pero Lo que no puede hacer Es cambiar Su posición Sin ningún hecho nuevo O sin ninguna prueba Que genere un cambio O una justificación Legal De por qué Estás cambiando ¿Se entiende? Esto es muy fácil O sea Vos decís Que tal es culpable Por determinadas pruebas Para decir que ahora es inocente Tenés que presentar Otras pruebas O encontrar Alguna vuelta jurídica Que te permita Decir lo que decís Si no hay ningún cambio La verdad que no tiene sentido Plantear el sobreseguimiento Muy claro Y es Y Cuéntame un poquito más ¿Cuáles son las funciones De la UIF? Bueno Hay un tema Que es muy interesante Que podemos charlar ahora Mientras esperamos A la doctora Tallerico Que es Está puesto en crisis También La posición de la UIF Frente al Ministerio Público Fiscal Si querés Vamos al invitado Y después lo agradecemos Vamos al invitado Que es José Luis Esper Que lo hemos tenido Hace muy pocos días Y siempre Es una voz muy clara Muy concreta Y con un lenguaje Llano Pese a que es un técnico Un destacadísimo economista Que puede hablar en un foro Tanto en un foro internacional Como en el café de la esquina Y lo van a entender En todos lados José Luis Muy buenas tardes Y te estamos nuevamente Molestando Ojalá fuera Para Que Hablar de alguna Cosa positiva Pero por más que uno Le busque la vuelta No la encuentra Y esta chica La verdad que Digo esta chica Con todo afecto Pero Hace muy pocos días Vos dijiste Que la Argentina Tuvo 8 planes Económicos 7 fracasaron Y que este estaba Condenado También al mismo destino Lamentablemente Uno no quiere ser agorero Pero La realidad Te da cachetazos Permanentemente Como cuando García Moritán Dijo Que el dólar Iba a llegar a 300 Lo ningunearon Hicieron bullying Por todos lados Y ya estamos Holgadamente Cruzando esa brecha Yo sé que muchas veces Uno cae en reiteraciones Pero este momento actual ¿Cómo podemos salir? Hola Jorge ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal José Luis? Feliz día del amigo También Gracias Felicidades para Para vos Y para todos los Sociedades También Mira Yo te diría No por ser repetitivo Hay que dejar de explicar Estas cosas Pero sí es cierto Argentina En los últimos 60 años Y yo tomo 60 años Simplemente Un número caprichoso Por la edad que tengo Pero Si te vas para atrás Vas a encontrar algo parecido En nuestra historia En el último siglo incluso Pero en los últimos 60 años Argentina Ha tenido Siete planes económicos Que más el de Alberto Que ya entró en crisis Es el octavo O sea Todos los planes económicos En Argentina En los últimos 60 años Todos 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 han fracasado A la larga A la larga Todo termina normal A la larga No es muy larga Porque en 60 años Ocho planes económicos Fracasados Te da un promedio De una crisis Cada siete años y medio O lo que es lo mismo Un plan fracasado Cada siete años y medio En promedio Eso Te lleva Derechito A explicar De manera categórica Simple Claro Y fácil Porque Argentina Tiene La mitad De la población pobre Cuatro millones De personas Viviendo en Villa Miseria La mitad De los trabajadores Trabajando precarizados En negro Los chicos Se nos van del país Los grandes Que pueden también Etcétera Esto es un país Que da la sensación Si ha vivido Cada siete años Y medio En crisis En los últimos 60 Que es inviable Ahora Para mí es muy claro Lo que Argentina Falla Argentina Falla Por lo menos En tres cosas Que en los países Donde la gente Prospera No fallan Y ni se discuten Directamente Que es una Que las empresas Comercen con el mundo Compiten con el mundo Acá Le hemos Garantizado El cazar En el zoológico Directamente Por eso tenemos Productos En general De muy baja calidad Y de altísimo precio Todo es carísimo Bueno Falta competencia Eso en los países Donde la gente Prospera Ni se discute La segunda cosa Es que en Argentina El tamaño del Estado Es tan gigante Tan gigante Que es impagable Con una presión impositiva Salvaje Incluso Y además Es infinanciable Porque nadie Te quiere financiar El exceso de gasto Respecto a la recaudación Que es el déficit Y la tercera cosa Que las leyes laborales Que tenemos nosotros Son viejas ya No se adecúan A los tiempos modernos De leyes laborales Bien flexibles Que le den mucho derecho Al trabajador Que le quiten privilegios A los sindicalistas Estas tres cosas En el mundo Que prospera No se discuten Que las empresas Tienen que competir Que el Estado Tiene que ser De un tamaño mínimo Indispensable Y que las leyes laborales Tienen que promover El trabajo en blanco Bueno Acá todo eso Lo ponemos en tela de juicio Entonces Si vos ponés en tela de juicio La ley de gravedad Es medio difícil Que algún día te vaya bien Pero es fácil explicar Por qué nos va mal Ahora Yo te admito también Que así como es fácil Diagnosticar Por qué nos va mal Y qué es lo que deberíamos hacer También es muy fácil Hacerlo Es difícil Pues ya tenés mafias Lucrando Con la miseria De la Argentina Hay gente Que se enriquece Lucrando con la miseria Y no por izquierda Incluso Sino que acá Hay empresarios Que tienen 35% De arancel Para poder importar El producto Que ellos producen O sea que ya arrancan Con una diferencia Del 34% Para poder competir Si la arancel es 35% Vos vendés a 34% Más caro que afuera Y no te entra nada Pero después Agregale Los sindicalistas mafiosos Los piqueteros Del estilo bravo Y si esa gente Es lucra con la miseria Entonces la pobreza Se ha transformado En un negocio Y hay que destrozar Esas mafias Ahora para hacerlo Tenés que tener El mandato político Porque estamos Afortunadamente En democracia Y para tener Mandato político Tenés que hacer Estas propuestas De cambios En campaña Es así para mí El derrotero Seguir Y tener el coraje Para hacerla Porque Lo que estamos viendo acá Y gracias a Dios Hoy Más allá Que haya una posición Firme, enérgica Con conceptos claros Es una posición Que no está Ni con el helicóptero Ni con las 14 toneladas De piedra Pero hoy El señor Grabois Incendió el país Diciendo Estamos dispuestos A dejar nuestra sangre En las calles Un inútil Que conozco bien Su historia Un inútil Por eso me hago cargo Un inútil Que en su vida Trabajó Vivió del padre Que le costó Los estudios De abogado Que incluso más En un oportunismo Una defensa Siendo abogado En causa propia Muy pobre Y dice Te pusimos Para esto Te pusimos ahí Te pusimos Para que Termines Con la pobreza Y tira La herida Genial De algo Que fue Desfenestrado En todas partes Del mundo Lo estoy estudiando En España Pero no sé Cómo todavía En España Está funcionando Que es el ingreso Básico universal En todas partes Fracasó No sé Bueno España está siguiendo Un camino Con Pedro Sánchez Parecido al nuestro Pero una cosa Aparte que es inviable Y esas son las ideas Que propone Este gerente Del pobrismo Como vos decís Estos tipos Viven de la pobreza Y entonces uno Tiene que reclamar Al próximo gobierno Que tiene que tener El coraje Para hacerlo esto Y esto no puede esperar Gradualismo Esto tiene que ser Shock No sé si vos Coincidís conmigo En esto Coincido Dualmente Sí Graboi debería Estar preso Además Porque viola El artículo 14 De la constitución Cuya violación Además está Pedernado Por el código Penal En el artículo 194 Con prisión Mira el artículo 14 De la constitución Porque no permite Que la gente Transite por las calles Y ejerza Su industria lícita Y esto debería Acá Acá falta Voluntad política De los gobiernos De denunciar Y de los jueces De meter preso A este tipo De ataraduras Así que bueno Graboi ¿Qué quiere que te diga? Es todo lo malo Que uno puede pensar En una sociedad Porque la verdad Hay que ser Para lucrar Con la pobreza Y con la miseria De la gente Hay que ser Hay que ser Hay que ser Mal bicho Para eso Bueno Grabois Es uno de los que Lucran Con la Argentina Miserable Con la Argentina Del empleo negro Con la Argentina De los ñoquis Con la Argentina De la gente desesperada Lucrar con eso Es ganar guita De una manera Muy jodida Muy execrable Muy condenable Por cierto Hace recientemente Ah ¿Querés preguntar algo? Yo te quería hacer Una consulta Porque me llamó Mucho la atención Que dije Dos cosas que dijiste Primero que Lo de Bataki Era un plan Me pareció más Como un conjunto De medidas Pero bueno Puede ser que Y no lo vendieron Como un plan Lo vendieron Como algunas medidas Y como un plan Que ya fracasó Digo Cuando yo escuché El plan Más o menos Algunas cosas Uno puede conseguir O no Pareciera que le faltan Las medidas concretas Para su implementación ¿Vos cómo lo ves Este plan de Batakis? O estas medidas A ver Cuando yo hable de plan Cuando yo hable de plan No quise referirme Específicamente Al plan de Batakis Al plan del gobierno Del presidente Alberto Fernández Es uno Que tiene Ideas muy similares Y líneas directrices Muy similares A los anteriores Siete planes económicos Que fracasaron A ver Se los nombro Para que no quede en el aire ¿No? Es el plan De principios de los 60 De Frondizi Que termina con los ajustes Que tuvieron que hacer Roberto Alem Y Álvaro Osagaray Sigue con el Rodrigazo Sigue con el fracaso El plan de Martínez Dios Sigue con el fracaso Con la Australia En hiperinflación Continúa con el plan De la convertibilidad Que termina en el peor Desastre En la historia argentina Que fue 2001-2002 Néstor y Cristina Subtuvieron su crisis En 2008-2009 Macri tuvo su crisis 2018-19 Y ahora estamos Con esta crisis Ahora si vos me decís De Batakis Específicamente Bataki Ni siquiera anunció Medidas de política económica Así que muy lejos Estamos de poder decir Que un conjunto De medidas de política económica Conforman un plan Batakis dijo Obviedad De verdad De Pelo Gruyo Cuando dio la conferencia De prensa En el microcine Ministerio de Economía Habló Creo En el equilibrio De las cuentas públicas Uy Sí Es como si yo te dijera Che, Jorge Admito que el sol existe Y sí, boludo Esperma Vale Muy bueno Entonces Lo de Batakis Ni siquiera Son medidas de política económica Fueron enunciados triviales Insisto Verdad Pero el Gruyo Bueno Así es como le contestó El mercado El mercado está esperando Obviamente Que se anuncie Algo serio Y como eso No se está anunciando Están pasando Las cosas que pasan Y van a continuar Lamentablemente Tengo que decirle Que esto va a continuar La crisis Recién empieza Esto se va a agudizar Se va a agudizar Claramente Pensá que el dólar Está subiendo Una vez por semana Está subiendo Perdón 10, 20 pesos por semana Es un delirio Un delirio total Hoy solamente Subió 16 Bueno Imaginate Cuando se conozca El índice de inflación El 11 de agosto Del mes de julio El 11 de agosto Se va a conocer La inflación de julio Que va a estar cercana Al 10% Como mínimo Te diría No No Esto Esto No 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 Es muy complicado Hemos entrado En la etapa De un plan en crisis Exacto Cuando los planes Entran en crisis Este Se para Cuando viene Recién Un gobierno Que diga Las cosas Que hay que hacer En serio Y sea serio Por poner las cosas Que cambie Todo lo que se está Haciendo en Argentina Porque nada De lo que estamos Haciendo sirve Y me remito A la realidad Todo el plan económico Del último 60 años Fracasado Más allá De que la realidad Para salir un poco De esta realidad Económica y política Porque yo creo Que también acá Hay mucho La incertidumbre Porque evidentemente Hay un componente Político muy fuerte Sí Pasemos un tema Que a lo mejor Puede ser Más allá Que estamos En una situación Tan delicada Como la actual Que es un tema Que la gente Muchísimas Pregunta José Luis Esper ¿Va a ser candidato A gobernador De la provincia De Buenos Aires Que se la gente viene? Bueno Te contesto esta pregunta Y tengo que ir entrando A una reunión No, no, no Te la contesto Te la contesto Con todo gusto No, mira La verdad es que todavía No sé qué voy a hacer Y que voy a jugar Voy a jugar No tengas duda Será candidato a presidente Será candidato a gobernador De la provincia de Buenos Aires O de Sionas Y vivo Será candidato a senador Por la provincia No sé Pero jugar voy a jugar Pero mi preocupación Política 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 De corto plazo Es hacer que el frente Nuestro avance Libertad Siga creciendo fuerte Como está creciendo En la provincia De Buenos Aires En particular Ode está el 40% Del electorado Y estamos teniendo Una repercusión Muy muy grande Nos está haciendo Bárbaro Bárbaro Así que Mi preocupación política De corto plazo Es esa Ha servido Ha servido La presencia tuya En el campo político Ha servido Para despertar ideas Que a lo mejor Estaban adormecidas Y que muchos A lo mejor No las Por eso Políticamente incorrecto No las querían proferir Pero la realidad Nos demostró Que es el camino Muchísimas gracias José Luis Y Un abrazo muy muy grande Y gracias por el llamado No, feliz día del amigo Gracias, hasta luego Gracias Hasta luego Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí Las clases que quieras En Unfis Vamos a cuidarte En Unfis Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Feliz Día del Amigo Feliz Día del Amigo, Gerardo No, porque siempre me hace señas acá El operador Y entonces no le había dicho todavía Feliz Día del Amigo Y en cualquier momento me corta como recién O peor, te saca el aire cuando estás diciendo algo Claro En privado Exactamente Bueno, seguimos con nuestro programa Mario Draghi perdió la mayoría parlamentaria Un gran dirigente italiano Pero bueno, los italianos también tienen esta suerte de crisis Que nosotros lo que ocurre es que Y acá voy a contarte algo Lo que ocurre es que la viven de otra manera Será porque a lo mejor tienen un régimen parlamentario Que hace que estos cambios no sean tan cruentos como en la Argentina Pero yo estaba en una oportunidad en Roma Estaba en la Plaza de la Colona Piazza de la Colona Donde está el Parlamento Estaba parando en el hotel justo que estaba enfrente O sea que no había, era toda una plaza No había vereda, no había vereda No había calle, no había nada Tenía toda la plaza bajo mi ventana Y me levanto a la mañana Y claro, iba con traje Íbamos a una universidad con un colega Y me levanto Bueno, después le cuento Bueno, le alabo cortita Porque ya me están diciendo que está nuestra invitada A veces me hacen que estire A veces me vuelven loco Gerardo y Horacio Son un fenómeno Bueno, entonces estaba Salgo y me estaba vestido con traje Iba a dar una charla en la Universidad Europea de Roma Una clase Y de repente veo una cantidad de gente Pero serían 100, 150 personas De la chingua estela Y o de la Liga del Norte Y entonces estaba Entonces me acerco Me ven y pensaron A lo mejor que yo era Me acerco y me voy a poner un micrófono Mira, yo soy argentino Soy, soy No sé Pero me quiero interiorizar ¿Qué está pasando acá? Cayó el gobierno Ah, no Le digo, en mi país Esto hubiera sido una hecatombe total Cayó el gobierno Y había tres canales de televisión Que no se amontonaban Un arriba del otro Y no había más de 100, 150 personas Porque allá es muy común Esto que está pasando con Mario Draghi ahora Todo el tiempo Y con Materera también Es muy común Pero lo resuelven estas crisis Dentro de un Estado Que tenemos mucho de anárquico Como tienen ellos Pero es un Estado profesional Y sobre todo Que hay cosas que son Cuestiones fiscalistas Que no salen No sacan los pies del plato Y ahora vamos Estábamos hablando recién de la UIF Con Ezequiel Que fue funcionario ahí Durante el último gobierno Y que estaba hablando muy bien De quienes eran las máximas autoridades Mariano Federici Y María Eugenia Telerico Y justamente tenemos hoy acá En nuestro programa María Eugenia Telerico Con la cual vamos a hablar De varios temas Primero Lo que hizo el fiscal Perdón El Titular de la UIF Aparte Quiero aclarar Ya lo aclaré Pero lo vuelvo a insistir Porque escucho Algunos diputados Algunos funcionarios Que hablan Y que dicen Que el UIF Dice la unidad de investigación financiera Es unidad de información financiera Pero escuchado Hasta el hartazgo Esto Por un lado Vamos a hablar De la actitud Que tomó El actual titular Otero De retirarse De la causa Vialidad De la causa De la obra pública Y por el otro Vamos a hablar De una defensa Encendida Que hizo María Eugenia Respecto de la Corte Suprema Buenas tardes María Eugenia Jorge Enríquez Ezequiel Domínguez Buenas tardes Jorge Gusto saludarte Ezequiel ¿Cómo están? Qué gusto Feliz día Feliz día del amigo Igualmente Igualmente para ustedes Queríamos conocer Sí, perfectamente Ah, perdón Pensé que se había cortado Jorge Bueno La verdad Que te escuchaba hablar De la unidad de información financiera Bueno Ezequiel estuvo ahí Acompañándonos En la gestión Y la verdad Que fue un organismo Que llegó a presidir A todas las UIS del mundo De El estándar de calidad Que tenía en su funcionamiento La confidencialidad De la información Que manejábamos ahí El nivel de cooperación Internacional Que dábamos Y que nos daban La verdad Que hoy Escuchar que el organismo Ha puesto Está al servicio ¿No? Del poder político Y de la impunidad En un caso de corrupción Tan grave Como es el de La obra pública Y de realidad No puede más Que dolernos Porque costó mucho Mucho esfuerzo Llevarlo a los lugares Donde lo llevamos Y bueno Hoy es un nivel De destrucción De la reputación Y de las funciones De la unidad de información Financiera Muy muy severas Además de una denuncia Por encubrimiento A partir de la interpretación Que se hizo En el alegato Esgada Con absoluto apartamiento De las constancias De la causa Con apartamiento Incluso de posiciones Institucionales Anteriores Pero también Durante esta gestión Que en el alegato De una causa Que está muy vinculada Con esta Que es la ruta Del dinero K O sea El dinero que movió BAES Después de haberlo recibido En esta causa En febrero del 2020 Los abogados De la Unión De Información Financiera Le dieron Siguiendo la pena De BAES Y vinculando Todo el movimiento Del dinero Con la defraudación Al Estado En esta causa De realidad Ahora se apartan De esto Los abogados Que se llevaban El caso Renunciaron En diciembre pasado Y pusieron Dos letrados De la Dirección De Asuntos Penales Al servicio De la impunidad De Cristina Así que Se hizo la denuncia Por encubrimiento Y también se pidió La remoción Con una cantidad De situaciones No solamente Con esta Sino también Con un no hacer En Otesur y Los Auses O un hacer En contra De precedentes Judiciales Muy precisos Porque no apelaron En su momento Se había pedido La nulidad Del sobreseguimiento Que se había dictado Respecto Del enriquecimiento Ilícito De Cristina Y de Néstor Que habían sido Sobreseguidos Por el juez Ollarbide Que luego declaró Que fue agarrado Del cuello Para dictar Ese sobreseguimiento Y también teníamos Arrepentido Al contador Manzanares Que había dicho Que la pericia Había sido adulterada Entonces en esas condiciones Se pide la nulidad Por cosa juzgada Irrita Se viene el cambio De gobierno Esa causa Se archiva Y la UIF Que había sido La promotora De eso Tampoco hizo nada Tampoco hizo nada Para seguir instando La recuperación De los activos Por los 70 millones De dólares Que movió Muñoz El secretario privado Del matrimonio En Estados Unidos Parte de ese dinero Fue detectado Por la cooperación Internacional Que recibió La UIF En Terx and Caicos Y está habilitada Por un artículo Del código penal Que permite hacerlo Cuando la persona Cuando el diputado Se muere La recuperación De esos activos Y tampoco La unidad de información Financiera De hecho nada En el caso Del avión Las facultades En materia De prevención De terrorismo También le permitirían Hacer una inscripción En el REPET Que es el registro De personas Y entidades Que cooperan Con el terrorismo A partir de la vinculación Que tienen algunos De sus tripulantes Con organizaciones terroristas Nosotros tenemos A la Argentina Jebola Y sin embargo Tampoco Hacen su tarea Así que con todas Esas motivaciones También la Fundación Apolo Acaba de pedir La destitución De las autoridades Y entonces No puedo más Que expresar Un profundo pesar Por la debacle Institucional Que está teniendo La Argentina A pesar Que también Hacemos extensivo Un hecho Que ocurrió En las últimas horas Que fue La salvaje agresión Sufrida Por Ricardo López Murphy Por un grupo De estudiantes O pseudo estudiantes Que se confesaron Quilleristas Peronistas Quilleristas Y así se confesaron Ellos Y que no le permitieron O trataron De impedirle Que López Murphy Se expresara Enarbolando Un hecho Que había sucedido En el año 2001 Que evidentemente Yo diría Que al lado De lo que El ajuste Mínimo Que proponía En ese momento López Murphy Era Heidi Al lado De lo que Hemos visto Después Y que era Un ajuste Absolutamente Racional Desde acá Ya lo hemos hecho Por las redes sociales Pero le hacemos Llegar Nuestra solidaridad Ricardo Y un repudio Absoluto Ya la UBA Lo sacó también El repudio Porque está atenta Contra la libertad De cátedra Sí Muchas gracias La verdad Que la UBA Recibe de brazos abiertos A Vudú Que es un vicepresidente Condenado Por hechos de corrupción Gravísimos O sea que nos ha insultado A todos los argentinos Y al ser Ricardo Es víctima Pero bueno Son militantes Que tienen muy poca tolerancia Muy poca escucha Porque además Y muy poco saber Porque si se lee Y se sabe precisamente Ese ajuste presupuestario Que en su momento Había propuesto López Murphy Era un tema De restricción De cajas políticas Para el rectorado De la UBA U otras cajas Como PAMI ANSES Transferencias Inclusionales A las provincias Y demás Que ojalá Hubiera sido Es el camino elegido Por Argentina Y lamento Que no tengan La mente abierta Para escuchar Otras propuestas Que a lo mejor También les dán A estos chicos Un destino De desarrollo De progreso Distinto De que las ideas Que están Las ideas Y los programas Y las personas Que están apoyando Les terminan Inculcando O el destino Que tienen cesados Porque me parece Que están Del lado equivocado En el sentido De esta falta De escucha Y de por ahí Tener la apertura De tener otras propuestas Que los lleguen A un lugar distinto En la educación En el trabajo Pero bueno Estamos acostumbrados Hay mucho adoctrinamiento Y no sé si las culpas Son tantos de los chicos Como de quienes Han adoctrinado Durante muchos años A las personas A las universidades En los colegios Y bueno Ese tema Que hay que atenderlo Muy bien ¿No? Perfecto María Eugenia Yo te quería hacer Una pregunta Porque me parece Que vos sacaste Un comunicado Hace poquito Por Twitter Me sorprendió El impacto Que tiene En las redes Porque me parece Que haces Una síntesis Muy importante De que es Unir El tema De las causas Que tiene Cristina Y que tiene Mucho del oficialismo Con Todo lo que está pasando Con la Corte Suprema De alguna manera Hay que alertar Digamos O por lo menos Abrir los ojos De que es lo que Se está jugando En todas las cuestiones Que están pasando A nivel Justicia Y todos los embates Que está teniendo El poder El presidente Contra Contra la Corte Suprema De Justicia De la Nación Sí Vos sabés que Vi el video En ese tono monocorde Como si fuera Viste Porque se la ve Siempre dando lecciones De ética y moral A todo el mundo Y conociéndola Porque la conozco A través de los casos Judiciales Pero además En diciembre Del 2020 Desde Será Justicia Hicimos un trabajo Donde alertábamos El desmantelamiento Institucional Que se estaba Llevando a cabo Como un plan Para que ella Sea impune O sea Para lograr La impunidad De Cristina Fernández De Kirchner Fueron Distintas acciones Por supuesto En el ámbito Del Consejo De la Magistratura Las primeras movidas Contra los jueces Bertuzzi Gruglia Porque obviamente Fueron jueces Bastantes determinantes A la hora de los avances En los juicios de corrupción Confirmando varios procesamientos De Cristina Ahí la movida En el Consejo De la Magistratura Fue muy fuerte Después Desde las comisiones Del Senado Donde se atacaba Al Procurador General De la Nación Intentando una renuncia Porque en la línea Sucesoria Ya se sabía Que venía una persona Del CEL Y querían que tome La Procuración General El Procurador Es muy importante Porque ese eslabón Ante la Corte Suprema Si vos por ejemplo Tenés un fiscal Que es díscolo Y apela Los organismos De control Y de investigación Que estaban en las causas Ya los habían controlado ¿No? No teníamos La opusión Anticorrupción Y la WIS activas Si vos tenés un fiscal Que por ahí Se le espianta Y apela Porque no están Estos organismos Si vos tenés Al Procurador General Que desiste De los recursos Ante la Corte Se terminó la discusión Y la impunidad Está cesada Entonces primero Fueron por el Procurador No lo lograron El doctor Casal Por un tema moral Digamos Porque no tiene Digamos Que aferra a la ley Y a su buen comportamiento Se queda en el cargo Que la ley Que la ley Lo ha investido Lo ha instituido Como Procurador Entonces como no pudieron Con eso Y no podían designar Al Procurador Que querían Tampoco El cambio de ley Con un jurado Enjuiciamiento Donde iban a estar Parril Y la política Se metía ahí Era esa reforma De la ley Del Ministerio Público Para tratar De cooptar A los fiscales Porque fíjate El problema Que tienen ahora Un fiscal Que no milita Que no está ideologizado Y que va a hacer Lo que tiene que hacer De acuerdo a las constancias De la causa Entonces hay un fiscal Ahí El que el primero de agosto Va a pronunciar Un alegato Que si es de acuerdo A las pruebas La va a acusar No pudieron Con los fiscales El otro fiscal Que ha actuado Que es el doctor Villar En el caso Tesuri Y los hauses Cuando logran encontrar A Grumbert Y obligado Que la sobreceden Derrumbando años De investigación Reeditando planteos Que ya se habían hecho Bueno Pero el doctor Villar Otro fiscal Ejemplar Que tiene su prestigio Por ser una persona Muy recta Bueno Hice un recurso De casación Furibundo Con lo cual Probablemente Los hauses Vuelvan a tener el problema De donde está Además su hija Y su hijo Involucrados Entonces no pudieron Con los fiscales Y cuál es el organismo Que tienen que atacar Y derrumbar ahora Es la corte Que es la última Instancia judicial Que bueno No pudieron Con los fiscales Va a llegar la causa A consideración De los miembros De la corte La única alternativa Que tienen Es derrumbar a la corte Y eso están haciendo Con dos jueces Que además No son Si querés Nombrados Durante el gobierno Del presidente Macri Maqueda Y Lorenzetti Son dos jueces Anteriores De la corte Y los dos nuevos Que se iniciaron Por decreto Pero que no asumieron Hasta que el senado Les dio el acuerdo Acuerdo de dos terceras partes Con lo cual Hay muchas personas Del frente del todo Y el feminismo Que han votado A favor de estos jueces Asumen Con total legitimidad Y sin embargo Están tergiversando Un ataque Con un cuento mentiroso Como siempre Es el relato De Cristina Este para atacar A la corte Y deslegitimarla Porque obviamente Se están jugando La impunidad El caso es contundente Las pruebas Son contundentes No explica Los hechos No quieren Los juicios orales Y este Es la razón De ser De esta embestida Con un presidente Además que después La apoya Con un twitter Una vergüenza Para un profesor De derecho No sé si como presidente De la nación Ya criticarlo No, la verdad Que cuando uno Vio ese video Ve la desesperación La desesperación Porque no se está cumpliendo El pacto Que plasmaron En mayo del 19 Que él se comprometía A limpiarle las causas A ella Un compromiso Que asumió Y que fue El determinante Que él accediera A la primera magistratura Porque el candidato Original era otro El video este Contra la corte Es realmente Un catálogo De mentiras Y una reiteración De las frases habituales Que hace esta mujer Que está desquiciada Desde luego Que busca Deslegitimar A todos aquellos Que No se les subordinen Mientras esto ocurre No, no Necesitan un poder Obediente Porque ellos quieren Ser impunes Por el pasado Por el presente Y por el futuro Vos Jorge Hiciste una denuncia También Porque la viste Tanto como nosotros En Serdad Justicia Sobre el plan De impunidad Y los distintos organismos Que iban a ser funcionales Para poder colaborar Con esto Y denunciamos A la OA En su momento Cuando estaba al frente Félix Crouse A la UIF Cuando estaba al frente De Carlos Cruz Y esto Porque la única Obsesión que tiene ella Es salir impunes Junto a sus hijos Y secuaces Y todos los que forman La parte de esa banda De la asociación ilícita Que constituyeron Que está claramente Que la constituye Néstor Vos lo has explicado esto Y sucintamente Me gustaría que lo repitieras Porque el derrotero Porque a veces la gente Hay que machacar Recién estábamos Con José Luis Esper Y decíamos Estamos diciendo Cosas de perogrullo Pero hay que machacarlas Para que la gente Lo entienda Que estamos aplicando Nada más que el sentido común En el campo económico Te quiero pedir también Que vos expliques El tema De cómo se constituye esto A partir de De cómo se constituye A ustralar construcciones Quién era Báez Etcétera Sí Primero A ver Para por ejemplo Seguir desacreditándola Ya la tienen escrita A la sentencia Que me va a condenar Porque es inédito El rechazo De los recursos En la causa No es ningún inédito Habían llenado A la corte De recursos Improcedentes Dilatorios Que si me decís A veces la efectividad De la corte En materia de tiempo Es como lenta Pero en este caso Se pronuncia Cuando era necesario Para que pueda Facilitarse Que los alegatos Digamos Se está terminando El juicio Con lo cual Por fin La corte Empieza a reaccionar Un poquito más A tiempo Entonces Esto no es así Las sentencias Definitivas Llevan a la corte Con lo cual El rechazo De toda esa cantidad De recursos Es absolutamente Natural Y le pasa A todo ciudadano Litigante En este país Otra Tergiversación Grande Es esto De que tienen La sentencia Escrita Primero hay un tribunal Oral Después está La cámara de casación Y después recién Va a venir la corte Entonces Es una cuestión De tanto descaro Y ahí vamos A las pruebas Jorge Que es Que hay en Vialidad Que le preocupa tanto La intervención De los De los funcionarios Nacionales Néstor y Cristina Tanto pergueniaron La maniobra Que a poquitos días Antes de que Néstor Kirchner Asuma la presidencia De la nación Se creó Austral Construcciones Que es la Es la compañía De BAE Después Él se queda Con otras Costec y Costilla Y tres o cuatro Cinco más Que estaban siempre En las licitaciones Este Porque ya de entrada Sabían lo que iban a hacer Se crea el Ministerio Para De Vido De Obras Públicas Tenía otro nombre Pero le crean Un Ministerio De Infraestructura Y demás A De Vido Lo traen a él Que era el jefe Estaba en el Ministerio De Gobierno De Gobierno De Santa Cruz Lo traen a López El Secretario De Obras Públicas Que revolió Los bolsos Y a Carlos Kirchner En la estructura De funcionarios Nacionales Ni bien asumen Empiezan a direccionar En la ley De presupuesto Toda la partida Necesaria Para que la Dirección Nacional de Vialidad Empiece a otorgarles Las obras públicas A la provincia De Santa Cruz Y un direccionamiento Santa Cruz Tenía obras públicas Equivalente A ocho provincias De la Argentina Solo para Santa Cruz Lo direccionaban A los fondos Por ley de presupuesto Cuando no era suficiente Por decretos De necesidad De urgencia Cuando no era suficiente Por las decisiones Del jefe de gabinete Que desviaba Las partidas Reasignaba Las partidas De la ley de presupuesto Hacia Santa Cruz Para la obra pública Y finalmente Cristina Crea un fondo Que alimentaba Con un componente De un puesto Al gasoil Un fondo Que le dio Para manejar Discrecionalmente La Dirección Nacional de Vialidad Que era El ente No me sale La función Administrativa Descentralizado Con mayor presupuesto Del Ministerio De Debido Para que lo manejen Discrecionalmente Iba todo A la obra pública De Santa Cruz Que es decir En el 80% Dinero a BAE Dinero que terminó En los hoteles De la familia Presidencial En su mayoría Causa De subir los sauces Esto está aprobado Estas partidas El direccionamiento Con intervención Personal Del presidente Y después De la vice Digamos Del presidente Néstor Y después De Cristina Kirchner Denunciado En el 2008 Por Elisa Carrió Luego Con auditorías Cada vez más Que engrosaban Ese expediente Porque En el medio Despidieron A funcionarios De la FIP Persiguieron A Campagnoli Usaron A Gil Carbó Para desviar La investigación A favor De El Ascar Digamos Para El Ascar Es Fariña Y no lo incluían En los requerimientos A Báez Un encubrimiento Desde la Procuración Del Tesoro De Abona Extraordinario Y cuando Bueno Cambia el gobierno La investigación Empieza a caminar Y Cristina Ratificó A todos Estos funcionarios En sus puestos Y las partidas Se siguieron Desviando Para Santa Cruz Y terminaron En los hoteles De Cristina Y sus hijos Con una confusión Patrimonial Entre Báez Y Cristina Que es escandalosa Entonces Esto es así Y espero Que el fiscal Luciani Tenga La lucidez De mostrarle A la gente A los ciudadanos Lo que fue capaz Cristina Fernández De Kirchner A cargo del Estado Nacional Y como toda La estructura Del Estado Funcionó Para hacerse Dinero público En los bolsillos De su familia Muchísimas gracias Como siempre Querías agregar No, no Impecable Y bueno En breve Vamos a estar viendo Todo esto que vos decís Ya en las cámaras De televisión Porque se viene El juicio oral Y bueno Va a ser un tema Sí, el juicio oral Fue transcurriendo En pandemia Bastante Muchos lo seguimos Con lo cual Por eso estoy También tan segura De lo que estoy afirmando La UIF Se agarra en su alegato De una disidencia De una pericia Para hacer el alegato Y se olvida Y omite Todo este Plexo probatorio Que hay Con lo cual Lo vamos a ver Y por eso Cristina Está tratando De evitar De evitar que todo esto Suceda O eventualmente Que la corte Intervenga Para confirmar Una posible condena No tengo temor De decirlo Bueno Las pruebas Son contundentes Y claras Yo creo que esto Lo sabemos todos Lo que estabas diciendo vos En el famoso Es el famoso El famoso día Que Cristina dijo A mí ya me jugó La historia Ustedes Impresionante Impresionante Eso que yo La verdad que a veces He hablado con uno Con un fiscal Cuyo nombre me reservo Que le hervía la sangre Pero me dijo Yo estaba a punto De contestar Pero es la oportunidad Que ella está esperando Para que recusarnos Sí Entonces Tiene que A veces la gente No entiende Cómo tenía esa cara De piedra Frente a semejante Cantidad de impropedios Yo me acuerdo que Cuando nosotros Bueno Somos más jóvenes Que yo todavía Pero Cuando uno salía De la facultad de derecho Ibas a tribunales Estabas en una audiencia Guardabas todo el respeto Debido Y muchas veces Sabemos bien Que las audiencias No la tomaban los jueces Sino que eran Empleados a lo mejor Que De un rango Sensiblemente inferior Y Sin embargo Uno se manejaba Con respeto Se conducía Sabía que incluso Podía recibir una sanción Pero esta Esta mujer Lo hace con una impunidad Tremenda Es algo que 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 exacerba Y está provocando A esa no la van a juzgar Los hombres Ni la justicia De nuestra república ¿No? No va a juzgar la historia Y porque ellos Se consideran casi divinos Acordate lo que dijo Zannini Cuando le dijo A Verbisky Porque todavía A Verbisky Estaba medio Cuando fue el vacunatorio VIP De decir bueno No sé No, no, no Vos no tenés nada De que arrepentirte Le dijo Nosotros somos gente Que tenemos que ser Protegidas Por la sociedad Y como tal Tenemos el derecho De vacunarnos Que el resto Porque ellos se consideran Una elite Tanto que Por eso les molesta La meritocracia Porque en la meritocracia La elite se gana En base al mérito Y no en base Al populismo Empobrecer a la gente No se puede perder De vista Jorge Que la familia Maduro Y su familia Ortega Y su mujer Los Díaz Candel Los Díaz Candel O los Los Castro Son esas elite Corruptas Protegidas Por el poder Que cooptaron Venezuela Tiene una corte Que tuvo que sesionar Fuera del país O sea Son Se creen superiores Y obviamente La suma del poder público Es lo que necesitan Para ser impunes Y ese es el proyecto De gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Sin duda Así que Es un peligro Para nuestro país Y es muy difícil Tener un desarrollo Sustentable Una sociedad tranquila Respetuosa Con una diligencia Como la que tenemos O como la del kirchnerismo Esencialmente Muchísimas Pero muchísimas gracias Feliz día del amigo Y nuevamente Y Gracias por la entrevista Y nosotros Feliz día Y muchas gracias Gracias Y nosotros Continuamos Unos cuantos minutos más Porque hoy Hoy me habilitó El El operador Eso es un amigo Ese es un amigo El día de la cara Tenés razón Lo hizo el día de la amigo Cinco minutos más Hace dos horas Hace dos horas Que me está haciendo Si me quieren sacar Del aire Sáquenme Yo me voy a quedar Hasta Hasta Bueno Ha sido muy contundente Con la explicación Que me dio Porque tenemos que ir Terminando el programa Bueno Nosotros Nosotros De Ezequiel Fue un programa La verdad Hicimos un lindo programa Más por vos Que por mí La hemos pasado muy bien El día del amigo Un lindo programa Acá me dice Horacio Fernández Nuestro productor Que fue un muy buen programa El operador Más o menos Y nosotros Nos vamos Hasta el próximo Miércoles Si Dios quiere Que esperamos contar Con algunos amigos Que hoy se nos han caído Bueno Adiós Chau Chau